Hoy en día convivimos con la tecnología de manera habitual, por ello todos los empleados de OHL debemos tomar las medidas adecuadas para proteger nuestros activos digitales de manera que no expongamos los sistemas de información a riesgos innecesarios. Una contraseña vulnerable, ya sea porque es débil o porque está mal protegida, es un factor de riesgo que debemos evitar. Al fin y al cabo, la contraseña es el primer elemento de defensa frente a los accesos no autorizados o malintencionados a los ordenadores, al correo electrónico y a las aplicaciones con las que manejamos la información. Si usamos la misma contraseña para varios sitios web y un atacante consigue averiguarla o robarla, se puede comprometer la información tanto de tu vida personal como de la profesional. Por otra parte, el uso de contraseñas comunes supone un gran riesgo. Estas son las primeras en ser comprobadas por cualquier atacante y puede conseguir una válida en apenas unos minutos. Para crear contraseñas robustas, en OHL contamos con una política de contraseñas corporativa. Una buena contraseña es difícilmente deducible porque contiene más de ocho caracteres y se puede escribir con rapidez para dificultar que alguien que observe pueda verla. Contiene caracteres variados en letras mayúsculas y minúsculas. Incluye dígitos y algún signo de puntuación además de caracteres y además es fácil de recordar. ¿Cómo hacer una buena contraseña? Primero, piensa en una frase que tenga significado sólo para ti y coge la primera letra de cada palabra o bien combina dos palabras y construye tu contraseña alternando las letras. Luego, convierte algunas vocales en números y pon algunas consonantes en mayúscula. Puedes cambiar también alguna letra por un símbolo o simplemente añadirlo. Si quieres usar tu contraseña en diferentes sitios sin que sea la misma, puedes añadirle algo indicativo del servicio o la herramienta en cuestión. ¿Cómo proteger una contraseña? Lo más importante, nunca debe ser escrita en papel ni almacenada digitalmente sin cifrado. No debe compartirse con nadie, ni siquiera con personas de total confianza. En el caso de que por necesidades de negocio fuera necesario enviar contraseñas por correo electrónico deberá efectuarse de forma segura. Para ello, podemos guardarla dentro de un fichero comprimido, cifrado con otra contraseña diferente. Luego enviaremos el fichero en un correo electrónico al destinatario. Por último, le daremos la contraseña del fichero cifrado por otro medio o en otro correo electrónico diferente. Si por razones de soporte técnico hubiera que darle la contraseña al departamento de informática, una vez ha sido solventado el problema hay que cambiar la contraseña para que vuelva a ser privada. Para finalizar, recuerda que tanto las contraseñas como el PIN son personales. No podemos compartirlas con nadie, no debemos repetirlas ni apuntarlas en sitios inseguros y tenemos que crearlas de forma que no sean fáciles de averiguar. Siempre que tengas alguna duda a la hora de crear contraseñas o tengas sospechas de que su seguridad puede haber sido comprometida, ponte en contacto con el Centro de Atención a Usuarios.